Este lunes se suscitará un eclipse total de sol, aunque en Oaxaca solo se verá parcialmente, aseguró el encargado del observatorio municipal, Carlos Aguilar, quien además exhortó a las personas a no tratar de verlo directamente o utilizar materiales hechizos, e invitó a quienes estén interesados en verlo a acudir a este observatorio para apreciar este fenómeno de manera segura. Eclipse total de sol, bueno, total en los Estados Unidos, parcial acá en Oaxaca, se ocurrirá el sol casi la mitad, será un fenómeno espectacular, interesante, que no se puede observar a simple vista, o sea, no debe nadie intentar verlo incluso con filtros o con aparatos hechizos de casa, sino con aparatos con filtros autorizados, o venir aquí al observatorio astronómico, donde desde las 10 de la mañana estaremos haciendo diversas actividades. El sol será cubierto entre un 30 y un 65%, mientras que en Estados Unidos será eclipse total de sol, por lo que será transmitido a través de redes sociales. Además habrá conferencias, exposición de relojes solares y visores para poder observar el evento y telescopios. ¿Qué es un eclipse de sol? El cielo se obscurece, las aves buscan sitio para dormir, se produce el efecto llamado anillo de diamantes, aparece la corona y vemos los planetas y las estrellas más brillantes en pleno día. El eclipse empieza a las 11 y media, es el primer contacto, va avanzando la luna a las 13.30 o a la una y media, digamos, será lo máximo para nosotros. Después comienza la luna a salir y alrededor de las 15 horas termina ya el eclipse en todas sus fases y en todos sus contactos. Estaremos también aquí transmitiendo directamente, bueno, vía internet las circunstancias del eclipse total como se verá en los Estados Unidos. Aquí es parcial. Desafortunadamente en México solo lo observaremos como un eclipse parcial, es decir, la fracción del disco solar que será cubierto depende de la región. La parte más al sur solo verá cubierto un 30% del disco, pero en la parte más al norte, Tijuana y Mexicali, se podrá observar la superficie de sol cubierta hasta un 65%. Con imágenes de Alfonso Morales informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.